Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hasta el momento se contabilizan 22 personas, las que resultaron heridas, pero ninguna de ellas de gravedad, incluyendo dos niños al estrellarse un conductor de Uber contra la entrada frontal del restaurante Sport Bar Inwood & Grill en la calle 204 y la avenida Broadway del vecindario de Inwood en el Alto Manhattan el lunes a las 9 de la noche. La mayoría de los heridos eran comensales en el interior del establecimiento y otros transeúntes que caminaban por la acera frente al negocio. Numerosos policías del cuartel 34 y paramédicos llegaron a la escena para auxiliar a los lesionados que fueron llevados a hospitales del Alto Manhattan, donde se confirmó que las heridas no amenazaban sus vidas. El taxista, un afroamericano de Uber que conducía un Toyota RAV4 color negro, se quedó en la escena a la espera de las autoridades y explicó a los reporteros que decidió despiarse hacia el restaurante para salvar su vida cuando fue impactado por un chofer de un carro Audi plateado que salió como de la nada y chocó cerca de la gasolinera en la avenida Broadway. El Toyota, casi incrustado en el interior y los destrozos de los cristales, además de las puertas frontales del restaurante, fueron mostrados por las cámaras de seguridad pocos minutos después del incidente. Testigos dijeron que el conductor del vehículo negro perdió el control y fue a parar a la entrada del restaurante. Los niños en edades de 7 y 10 años estaban dentro del negocio acompañados por algún pariente. La policía dijo que el conductor del Audi huyó de la escena, mientras que el conductor del vehículo, mientras que el chofer del vehículo negro confirmó a los medios de la prensa que trabaja para Uber y tenía un pasajero en su automóvil cuando ocurrió el accidente. Originalmente, el departamento de bomberos de esta ciudad de Nueva York había informado que 18 personas fueron tratadas en el lugar y algunas enviadas a hospitales más cercanos para su seguimiento de salud. Desde Nueva York, capital del mundo, soy Aquiles Rojas y ahora retorno contigo a los estudios.